Te voy a contar sobre 3 alimentos que jamás deberías darle a tu perro. Pero arrancamos con el puesto número 3. En este puesto se encuentran la cebolla y el ajo, porque tienen compuestos sufrados y pueden llegar a destruir los glóbulos rojos, tanto en perros como en gatos, y por lo cual generarle estados de anemia. Y un dato, estos elementos están presentes tanto si el alimento se encuentra crudo, cocido o incluso en polvo. Puesto número 2. Chocolate. Para los perros puede llegar a ser letal. Es altamente tóxico, independientemente de la cantidad que ingiera, incluso con la frecuencia que lo haga. Su toxicidad radica principalmente en la teobromina, que contiene el cacao. Concretamente, los perros no tienen la capacidad de metabolizar esta sustancia, por lo cual la misma queda directamente almacenada en su cuerpo. Y en el puesto número 1. Las uvas. Estas, como así también las pasas de uvas, pueden resultar completamente letales para los perros. Incluso ingiriéndolas en cantidades muy pero muy pequeñas, le pueden ocasionar hasta un fallo renal. Hasta el día de hoy no se ha logrado determinar con exactitud por qué las uvas son tan peligrosas y letales para los perros. Pero por supuesto que los estudios realizados evidencian que se debe a alguno de sus propios componentes.